Buenas tardes a todos. Bueno, pues esta noche seguimos analizando el libro de Jaime Peñafiel de los capítulos 27 a 54. Estamos ya, vamos, que nos quedan dos directos como mucho para acabar el libro. Muy avanzados, muy avanzados. Bien, el 74% del libro ventilado esta noche. Muy interesante el tema que vamos a tocar esta noche. En el año 2013-2014 proliferaban por los medios de comunicación españoles todo tipo de noticias de que Felipe y Leticia estaban atravesando una crisis. Se habló de la palabra divorciate, que Juan Carlos I gritó en el Palacio de Marivén en Mallorca, la realidad de un divorcio real. Hoy vamos a descubrir que la verdadera pareja que estuvo y estaba en crisis era Jaime del Burgo y Leticia Ortiz. Así que no os lo podéis perder. Muy interesante.